Aquí de Lolotica, el festival del maíz, ¿verdad? El festival del maíz, así que estamos contentos de estar acá acompañándoles Poniendo el sabor, el toque musical, lo que es Baby Cumbia Así que, seguimos con más, vamos recordando A la chica del Tex-Mex ¿Qué? ¿No vamos con algo? ¿Qué dice de la siguiente manera para todos ustedes? Nosotros somos Baby Cumbia Un arreglo sabroso, suena la maestra ¡Muy bien! Así que dale pareja, eso es la pareja ¡Muy bien! Nosotros somos Baby Cumbia Y nos trae Y nos trae Y nos trae dentro de la cama ¡Tipo allá! ¡Tipo allá! No me vas a dejar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 nos vamos con algo sabroso Mire, yo quiero preguntar a Alejandro Dígame, pase para acá Levánteme la mano, lo que viene con su esposa Levánteme la mano, lo que viene con su esposa No, pero que no le dé pena Lo que viene con su rodia, levánteme la mano Y lo que viene con el amante ¿Dónde está? ¡Levánteme la mano! El que viene con la otra No, pero con la otra persona que está en la parte No, pero si ya la trago Se la vamos a matar, ¿a eso qué suena? ¿No vamos a ir con algo? Bueno, mire, es que dice que no la trajo No la trajeron, así que... No la trajo, no, no No se ve la amante ahora No la trajo Seguimos con un bosque sanagüeña Pero todos ustedes, como un rico píxito Recordar una gran orquesta de Salón El sabor de baby cumbia Para el compañero ¡Belito! A la ropa, ven A la ropa, ven Seguimos con un bosque sanagüeña Estaba mi guitarra, sonaba con canceita, sin compañía Que una canción que fuera la mejor de mi vida Y así como de esta canción, que nace la canción Y así como de esta canción, que nace la canción Mi país, mi país, mi diversidad Están ahí, las razas todas de mi país Cuando el espíritu no comprendas que mi país Es corazón del mundo y por eso gasto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso gasto yo a mi país Esto, lo que está pegando, a ver si no lo piensas De nada que una vuelta, quiero ver Esto, chavala, chavala En Olopi que hay sabón y en el pueblo, chavala Esto, chavala Es corazón del mundo y por eso gasto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso gasto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso gasto yo a mi país No quiero ver Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Los que no sean bañados. Tenga cuidado que si no anda llave lo van a dejar a fuera. Pues no, pues no, manda por las mujeres, le cuestiono siempre. Poder femenino, claro que sí. Arriba las mujeres. Por eso más como seguimos plantándole a las mujeres. Salvadorana, aquí estamos conmigo. Y la linda muchachita de Lolo Tigre. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. Lléveme de tu corazón, sueldo, pido Dios del cielo, quema de consuelo para mi dolor. No quiero ya tus besos, me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, venga de mí Tú ves que con mi amor, te aburre estrellas de mí Mejor que tú te alejes, venga de mí Venga muchachita, de caballos a morir Baila así con mi corazón Mejor que tú te alejes, venga de mí Mejor que tú te alejes, venga de mí Mejor que tú te alejes, venga de mí Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito A ver mis chicas, que me voy a dar una vollecita ¡Eh! 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 ¡Y eso suena! Mejor que tú te alejes, venga de mí A ver, como hace una vez A ver, suavecito, suavecito ¡Eh! 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 ¡Ay, qué sexy! ¡Y que sí de la copia! ¡Un pelito! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Ay, qué sexy! ¡Eh! 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 ¡Eh Me tengo que llevar Bueno Es que miren, yo no he visto Nosotros andamos en varias partes Saludos especiales a las bailarinas A las lindas bailarinas que tenemos hoy esta tarde Miren que hermosura Es que miren, a decir iba yo También, miren también a los hombres guapos Pero yo no quiero ver bailar No les diga así Una vueltecita, a ver mi amor Una vueltecita, sexy demo Vueltecita, venga, venga, venga Ay, qué lindo Le mando un besito Y a todas las chicas manden un besito desde abajo Un besito a la música ¿Qué le mandó él? Aquí me cayó, aquí Lo quiero ver que esté bailando más seguido con nosotros Porque vamos a seguir con más música, claro que sí Seguimos cantándole A la mujer bonita salvadoreña Arturo Castellón de Huachico Le mando saludos ¿A dónde está Arturo Castellón? Un saludito por ahí ¿Y a dónde están las intermeras de Golochico? Esa julia para ti, mi amor Sí, mi gloria Cuatro a las calles Cuatro a las calles Siempre te veo Linda enfermera Cuatro a las calles Cuatro a las calles Siento que mi vida Se va enfermando Cuatro a las calles Yo no sé qué hacer Linda enfermera Cuatro a las calles Cuatro a las calles Sabes que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida Siempre me mando Cuatro a las calles Cuatro a las calles No sé qué hacer ¡Uy! Cuatro a las calles Cuatro a las calles Cuatro a las calles Marlene el mayor ¡enesquíche! ¡Enfermera! Ya segun servían si no Y eran un privy sabor ¡Uy! Siento de su voz ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!